¡Suscríbete! Si tengáis el juego descargado y lo vayáis a jugar, veis dos opciones, ¿vale? Entonces, veis la opción del mando, que es la opción de invitado, y la opción de QQ, de caerte una cuenta y todo esto A ver, yo le doy la opción de invitado y listo, ¿vale? Porque es más fácil, le das al amarillo, le das otra vez al amarillo y entras directo O sea, ¿para qué te vas a caer una cuenta? Si, bueno, la opción de invitado ya está, bueno, las recompensas diarias y todo esto La opción de invitado ya está, porque pilla el iPad, tu propio iPad, y punto Y nos dejamos ahí de chorradas y ya está Curiosidades, ¿vale? Estoy creando un vídeo de traducción de todo esto, ¿vale? De todo lo básico para que sepamos que es cada cosa y tal Pero, en las partidas, ya os digo lo siguiente Aquí vemos varias opciones, ¿vale? Que lo primero, o sea, sale el rótulo este amarillo gigantesco, ¿vale? Que quiere decir, modos de partidas, juegos y tal La puertecita, ¿vale? Quiere decir, sala de customización de partida La otra quiere decir tutorial, ¿vale? La de abajo del todo, la opción amarilla de abajo del todo Y luego vemos tres opciones más O sea, vemos el desplegable y vemos tres opciones La de abajo del todo, que está apretada Es para ir en un grupo de cuatro Que es lo que pasó el otro día La del medio es para ir en dúo Y la primera de todas es para ir solo ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer ahora Ir solos, completamente Y así jugamos una partida solo Y a ver qué sucede Y a ver qué tal el control Y a ver si mejoramos un poquito el control Porque estoy acostumbrado Al rules of survival Pero este juego, ya te digo yo Que le supera en muchos aspectos O sea, que seguramente Acabaremos jugando a este Entonces, estoy preparando las cosas Estoy preparando las cosas Y aparte de esto Os diremos que ¡Quita, bicho! ¡Hombre! ¡Quita de aquí! Os diremos que tenemos Estas opciones Que la segunda Son los gráficos Y lo tenemos a medio ¿Vale? Que es la opción de arriba Y los tenemos en bajo Medio, bajo ¿Vale? O sea, podemos ponerlo en ultra Podemos ponerlo en bajo Y todo esto Pero lo pondremos en medio Lo dejaremos en medio otra vez Que estos son los gráficos Lo dejamos en medio básicamente Porque, bueno El iPad del chino Más o menos aguanta Va de vez en cuando Un poquito a trompicones Pero la verdad Sea dicha Es un juego Muy bien programado Está muy estabilizado Y funciona bastante bien Y ya me está diciendo Peña de por aquí Que le va bastante bien Sus dispositivos Y tal O sea, que es una maravilla Así de claro Bueno Vamos a ver Y vamos a ver Qué pasa en esta partida Macho Y a ver a cuántos chinos Destrozamos ¡Oh! Si me destrozan a mí Claro Pues ya se han puesto las pilas Y han estado toda la noche jugando Y todo el día Y tal Y yo Pues no he jugado La partida Que viste ese otro día Que me pe... Bueno Que no os digo el final Verlo vosotros mismos Que os reiréis un poco Porque al final de ese vídeo Es apoteósico Bueno, vamos allá Vamos aquí Aparte aquí Sí que te he enseñado A los metros Cosa que es interesante Porque ya más o menos 800 metros y tal Puedes llegar Entonces ya te puedes hacer Una idea De cómo ir A las casas Y todo esto En vez de En vez de un poco Ir a ojo Pues ya más o menos Te marca la distancia Que eso es interesante De verdad Que te marque la distancia Bueno Vamos allá Y como siempre Vamos a intentar Hacer un buen trabajito Y vamos a intentar Quedar de los últimos Si es posible Bueno Me han dicho bastantes bugs De este juego De hecho hay un bug Que me ha reportado Uno Que dice que Se cayó con el paracaídas Iba flotando Con el paracaídas Por todo el campo De batallas Y algo increíble O sea Me gustaría que me pasara Pero bueno Yo no sé Cómo lo habrá hecho A lo mejor rotando O a lo mejor De alguna manera rara Ha conseguido Que el paracaídas No se vaya Pero bueno Nosotros vamos A estas casitas Vamos a ponernos Las botas aquí Que veo que no hay nadie Venga Venga Vamos allá A ver Qué podemos hacer Una granada Menos mal Que ya vamos Bueno Aquí El calibre 45 Tarda un poco A cargar Bueno Ya he visto Que perfecto Que sale Vale Gafitas De sol Que siempre van bien Para fardar Vamos a ver Esta sala Vale La de antes Vamos a continuar Con otra casa Esta tiene dos pisos Venga Ahí supongo Ahí supongo Que el mensaje Pondrá En cinco minutos En cinco minutos Acorta la pantalla Aquí no hace falta Recargar Veo Veo que tal cual Pillas la cosa del suelo Es posible que al ser beta Esto te he cambiado Y que acabe Y que acabe Esto modificándose Y que tengas que recargar Y todo esto Pero recordad Que es una beta De juego Entonces estas cositas Con el tiempo Pues van mejorando Van cambiando Vamos a ver Si esta escopeta Hombre Pero no la pongas aquí Hombre Cambio Mira aquí sí Aquí sí que recarga Veo el tiro simple Veo el tiro simple aquí A ver Vamos a sacar esto Tiro simple Y tiro compuesto Vale Tiro automático Y este Este no Este directamente Es tiro normal Mira El casco de nivel 2 Perfecto Vámonos a irnos Nos vamos armando Poquito a poquito Aquí hay algo No Vámonos Hop Además mola Mira Tengo un coche aquí preparado Con un poco de suerte No se ve muy bien de lejos Pero de cerca Si que se ve mejor Por los gráficos Ya lo sabéis Que los tengo Al medio Bueno a ver Mira cargadores Va bastante bien Yo supongo que debe haber Una opción automática Presionada Vale En este caso Me estoy pillando Los objetos directamente Pero supongo que la podréis quitar O pulsar Bueno yo en este caso Recomiendo que la dejéis pulsada Porque la vamos a quitar Pudiendo la dejar pulsada Y pudiendo Pillar los objetos Rápidamente Vamos a cambiar Y vamos a dejarnos Esta Este arma puesta Por si acaso Hay problemas 93 personas La peña Mira De esto de nivel 2 La peña va bastante tranquila En esta partida Eso quiere decir Que nos podemos ir armando Tranquilamente Vale Tenemos esto Vale estoy yendo Disparos Eh ya Mira Me gustan más estas gafas Bueno no no Que dice Estas gafas son mejores Aquí discusión de gafas Lo mejor es lo mejor Vale Siempre con cuidado Vamos a seguir Por si hay alguna mirilla O algo que Mira Dicho y hecho Bueno Al menos una mirilla Roja De estas De estas De punto rojo Algo Salgo Estaría Me gusta mucho La mirilla por 2 Más que la de por 4 La verdad Vale En esta casa Ya hemos entrado Vale Vamos a ver ¿Dónde está el punto? Mira Lo veis ¿Lo veis no? Lo habéis visto ¿No? Black Ursus Ha matado a alguien Que Que mamonzuelo Que soy Hemos matado a alguien En el suelo A ver Que Habías Que suelta Este buen hombre ¿Dónde está aquí La caja Macho? ¿Te habías escondido aquí ¿O qué? Aquí Ya lo he visto Bueno A ver Que tenías Amigo Mira Un poquito de bebida Muchas armas Mucha tontería Bueno Tontería Lo que me interesa Es la bebida Tío La cerveza Todo de más Paridas Vámonos Ya hemos matado a uno Hay que ir siempre Con cuidado En este juego Ya lo hemos visto Bueno Lo hemos visto Ya muchas veces Por aquí Tanto en el PUC de los directos Como el Rules of Survival Pero bueno Igualmente Siempre 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 Con cuidadito Vamos a recargar Es verdad Tenía un coche Vamos a recogerlo No me acordaba del coche Vamos a intentar No presionar el botón De salir del coche En estampida Como el otro día Porque no vale la pena Morir de esa manera Ah Pues si Es un coche chungo Vaya Es un coche chungo Por eso está destrozado Pensaba que eran los gráficos Pero veo que no Pues nada Vamos Venga Tienes que recargar esto O no Vale Se recarga aquí abajo Me pensaba que se recargaba Pero veo que no Esto será chungo Acostumbrarme Pero bueno Creo que se pueden cambiar Las opciones De recarga Y todo esto Pero bueno Como no lo hemos comprobado Todavía Ya lo comprobaremos Vale Ya veo que tirando Para arriba al mando Empiezas a correr O sea Aparte de tirar para arriba Que es normal Si tiras más para arriba Corres Es interesante también Porque así puedes andar Y no hacer tanto ruido Es muy guapo el juego Tiene muchas opciones O sea Yo Estoy viendo que Mola mucho Mola muchísimo Venga Vamos a ver Nada Nada Mira Vendas Vendas Siempre van bien ¿Me puedo curar? No No me puedo curar Porque seguramente Mira Mochila De nivel 3 Un poquito de Un poquito de balas No me puedo curar Seguramente Porque 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 No estoy a menos Del 25% O sea No estoy a menos Del 75% Entonces Las vendas Para quien no lo sepa Por aquí Que ya creo que lo sabéis Todos menos yo O al menos hace poco Eh No se pueden usar Si tienes Más del 75% De la vida Venga A ver Principio No hay nadie por aquí Pero todo puede ser Vale Nada Está bien El sistema automático La verdad Es que va muy bien Vámonos Vamos a seguir A ver Cómo vamos Bien Bueno La zona azul Aún queda un poco Vamos a ir Vamos a ir al trote Y vamos a ir vigilando A los lados Y todo esto 75 personas quedan Bueno Como ya sabéis Hay mucho camper En el sentido de que Bueno Hay peña que va Con muchísimo cuidado Se queda por las hierbas Y tal Pero en los vídeos Nosotros siempre iremos Un poquito a saco ¿Vale? Siempre iremos un poquito a saco Porque es que si no Es muy aburrido Entonces bueno Vamos a ver Siempre vigilando Eso sí Por si hay algún loco Como yo Que corre O al menos Tener un poquito De tiempo de respuesta Es muy guapo Es muy guapo este juego Va Hiper fluido A nivel medio Nivel medio De gráficos Que bueno Si os fijáis A ver No está mal El personaje se ve muy bien A nivel medio Los gráficos En general Se ven bastante bien No sé Está muy optimizado Pero Tendría Tengo ganas de verlo A nivel A tope A nivel A saco Me gustaría verlo A ver Pero bueno No No se puede No se puede Con el dispositivo Vaya Venga 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 Vale Desgraciado ¿Dónde estás? Míralo Toma Friki Muere Chinaco Muere Venga A ver Nivel 2 Que supongo Que mira mejor Y no tiene nada más El desgraciado Mira Una mirilla Esto sí que es interesante A ver Vamos a recargar Lástima que Me tendré que curar Con vendas Ya podría haber tenido algo Pero bueno Al menos Bueno Hemos hecho dos muertes No está mal Para un abuelete como yo No hombre No 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 cancelar Vale Bien A ver Vamos a escondernos Aquí un poco Y vamos a usar La mochila Porque creo Que me puedo cambiar Esto Perfecto Esto Y esto Fuera Bueno Lo guardaremos Por si acaso Bien Una mejor mirilla Ya tenemos una mejor mirilla Se la hemos quitado Al tío Y tenemos Y tenemos la salvaguarda De la zona Además Bueno Una buena partidita Ahora me matarán Pero bueno Yo intento hacerlo bien Vamos allá A ver Siempre con cuidado Por los flancos Bueno Bien Vale De momento No hay ninguno Por aquí escondido Mira Vale No hombre No Vamos Ahora esta Estoy en zona chunga No lo sabía Estoy en zona chunga A ver Yo me pensaba que había atravesado la zona Pero veo que no Vamos a guardarnos la pistola Y vamos a saco Yo pensaba que ya había pasado la zona Bueno No pasa nada Nos libraremos enseguida Y vamos a seguir corriendo Porque en tres minutos Veo que se cierra la zona No me han dejado tiempo De vigilar De mirar las casas Y encima es zona de De Bueno De explosiones Y vamos a intentar ir por el lado Por el lado No tengo que atravesar la zona Tengo que atravesar la zona De explosiones No me queda otra Porque si me acerco a la ciudad A lo mejor me matan Puf Que putada Venga Vamos Amigo Tu puedes Ahora si que es el momento De una bebida Venga Corre Bebida isotónica Vamos Espero no morir Bueno Me la que he liado aquí A mi me pasa de todo Yo no lo entiendo Bueno Si muero con una granada Tío habré muerto con honor Al menos Una explosión de estas Y si no muero Pues tendré mucha suerte Lo importante es ir recto Total Para que vas a ser el tonto Perdiendo el tiempo Esta tiene la francotiradora Si Bueno la francotiradora Ya me entendéis Vale Uf Vale Cargador Bien Mira Más vendas Vamos a curarnos Puedo subirme un poquito La vida No demasiado Pero un poco si Y vamos a ir con calma Ahora Bien Nadie Vale Nada Nada Perfecto A ver Bueno Sería cuestión de Ir a alguna casita más ¿Cuánto queda? Bueno Podemos Estarnos un rato por aquí Hombre No No te agaches Aún no controlo bien los mandos Ya los controlaré ya Pero de momento Nada por aquí Nada por allí Aquí hay una sala más A ver ¿Dónde vas tú tan rápido? Bueno Vamos a recargar La lucha más tonta del mundo Vale La lucha más tonta del mundo Pero bueno Lo hemos matado Vamos a recuperarnos un poco Rápido Bueno Bien Otro chinorris ¿Eh? Vale A ver Tenemos que ir rápido ahora A ver Venga Vamos Recoge 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 Vale Vamos 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 a guardar El arma Y vamos a avanzar Ya podría haber algún Cochecito Macho Me tenéis aquí To frito Bien A ver Vamos a pillarnos La bebida isotónica Vale Algo hará ¿Cuánto queda? Está avanzando la zona No me puedo parar Venga A ver si eso es un coche Con un poco de suerte Me podré escapar con él Por favor Ah Qué desgracia Tío A ver Hay algo por aquí Interesante Vamos a pillar el casco Que siempre Estará Mejor Siempre estará más curado Que el que llevábamos Venga Vamos a continuar A ver Vamos a vigilar 30 personas Quedan Bueno No está mal Aún haremos algo Ahí parece que hay un coche Pero A ver Vamos a recargar Vale Vámonos Corriendo Que la zona me va a pillar Vale Bien Ya está Ya estoy seguro A ver ¿Dónde? ¿Cuál es la siguiente zona? Dios mío Dios mío Vamos a seguir corriendo No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Que correr a saco Así que nada Y no es un coche ¿No eso? No sé si es un coche Bueno ya no me da tiempo Pues nada A correr Qué triste tío Hoy voy a hacer más ejercicio Que en toda mi vida Tío Bueno Están ahí oyendo tiros Nosotros pasando ¿Eh? Pasando de los tiros Porque no llegamos Total Si vamos corriendo A saco También es un poquito Más difícil Que nos pillen Pues eres un Eres un blanco móvil A ver Dios mío tío Que estamos liando aquí Tío En esta parte 23 personas Ya no me queda mucho Para morir Ya estamos Ya estamos acercándonos Al final ¿Ves? Lo dicho Ha sacado la pistola Antes que yo Y me ha matado Bueno Una buena partida Me ha gustado El número 23 Cosa que no está mal Mira Plus tío No está mal Bueno Hasta llegar a la S Me parece que son los rangos Estos chinos O asiáticos Aún me queda un poquito Pero no está mal Bueno Una buena partidita Y un juego muy guapo Macho A ver Yo os recomiendo De verdad Que os lo descarguéis Lo antes posible Porque así os iréis Acostumbrando Porque este juego Reventará Cuando salga Reventará Porque hay que tener en cuenta Que es una beta Más o menos O sea Es como una beta Es una beta abierta Y tal Empieza a salir ahora Pero este juego Cuando esté optimizado De verdad Y empiecen las cosas serias Ya te digo yo Que va a haber mucha peña Jugando Muchísima Porque si me va bien En un dispositivo Como el del Chino Farmer Pobrecillo Que es un dispositivo No muy potentito Pues bueno Con los dispositivos De hoy en día Tanto de Android Como los iPads Pro Y todo esto Vamos a ver Una maravilla De juego Muy bien optimizado Y con unos gráficos Increíbles Una pasada De verdad os lo digo Pues nada gente Espero que os haya gustado La partida Si es así Un pequeño like Suscribiros al canal Y nada macho Nos vemos en el siguiente vídeo Y muy buenas partidas Para todos Hasta luego